¡Hola! Haciendo las 18 horas en punto, ¿eh? ¿In punto? ¿Qué se dice? ¿En punto o in punto? ¡En punto! ¡En punto! 18 horas en punto con nuestro operador Héctor. Ya estamos en vivo, en directo para la radio de R14-SAM, como también estamos saliendo en vivo, ¿eh? Para los Facebook de Bolso Corazón, de Instagram Bolso Corazón y Facebook Cada Loco con su tema. Hoy va a ser un programa espectacular, ¿eh? Ya estamos acá con Enrique Sarabia, campeón de América, del mundo con nacional, una carrera espectacular de fútbol, presidente de la Mutual Uruguaya de Fútbol, que hoy le voy a decir un tema que yo, ¿se acuerdan que se lo alargué? Se lo voy a preguntar a él, ¿qué pasaría si los jugadores de fútbol hubieran dos sueldos en el fútbol uruguayo? No, tres, le dije, ¿no? Soltero, era soltero, 5 mil dólares, casado, 10 mil dólares y casado con hijos, 15 mil dólares. Pero todos los equipos iguales. Tener un plantel de 20, 25 jugadores, pero con esos sueldos. Los jugadores, ¿se tendrían que ir a jugar a Bolivia? ¿Se tendrían que ir a jugar a Chile? ¿Se irían a jugar? No, harían buena carrera acá y sería un espectáculo. El fútbol uruguayo sería espectacular, porque los jugadores, usted imagínese acá a Suárez, a Cavalli, a todos los jugadores que están jugando en España, están teniéndolo acá en distintos equipos. En distintos equipos. Sería un campeonato espectacular. Por lo menos eso es lo que yo pienso y se lo voy a preguntar. Enrique Sarabia, como ex-fugolista, campeón de América del mundo, que ha tenido que emigrar, que se ha tenido que ir a jugar a otros lados para comprar su casa, porque acá, ni jugando en Nacional Peñarón en la época nuestra, comprobas tu casa. Y la verdad, hoy sí, hoy si juegas en Nacional Peñarón, la ganas, ganas bien de verdad. Si juegas en Nacional Peñarón, ganas bien de verdad. Pero los demás equipos, no. Por eso yo quiero saber qué piensan ustedes. Y quiero invitarlos a que ustedes puedan participar con nosotros, a jugar, a mandar mensajes. Los protagonistas del programa hoy son ustedes. Eso es una cosa que voy a preguntar a Enrique Sarabia, es lo que va a hacer de bolso corazón. Pero en el juego de hoy, que ustedes pueden jugar, la gente de la radio, mandar mensajes, al 099646808 es, las frases que se escriben en el Facebook, en Instagram, en la del pasadito, como se llama, en Twitter, ¿no? En Twitter, todo eso, todos esos mensajes. ¿Es porque te pasa? ¿Es por lo que te sucede? ¿O es porque te gusta escribir? Yo, Morene, conozco al Tío Riqui, que escribe, y yo también. Escribo, y a veces no es cosa que me pasa. Me preguntan, ¿te pasa algo? No, es algo que quería escribir. Es algo que me había, que leí, y que me interesó, o que estaba pasando, y lo quise escribir. Bueno, todo eso, vamos a estar jugando en el día de hoy. Usted tiene algo también, chumbo, ¿no? El chumbo, el historiador del fútbol de Nacional, viene con cosas. El Tío Riqui ya está anotando. Y la pregunta de Enrique Zaglavia, ¿le gusta esa idea o no? No está mal, porque había que estudiarla un poquito. Pero yo en el año 94, cuando jugó el defensor, había estado diferenciado con el sueldo. ¿Sí? Los casados ganábamos todos iguales, y los solteros ganábamos la mitad. ¿No? No, pero los defensores, como bandes, no eran equipos que tenían que intentar ganar el sueldo. No, 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 ganaba el sueldo. Pero, te quiero decir, que ya estaba incorporado ese sistema. Que después de que se fue a la jugada, creo que eso es lo que nos hizo a la jugada. ¿Sabés lo que voy yo, Enrique? Porque yo digo que un jugador que hace una carrera de 10 años jugando en el fútbol uruguayo, que por lo menos le haya alcanzado para jugar, para comprarse su casa. Porque si hiciste una carrera de 10 años jugando al fútbol profesional, tu casa te la tenías que comprar. Y yo creo que hoy ganan más. Los empleados de la Intendencia, los empleados que corren atrás de los camiones, ganan mucho más. Porque ahí piste que el promedio de edad es más o menos de la carrera, es la misma, porque se jubilan, creo que a los 40 años o algo así, como el jugador de fútbol. ¿Y por qué el jugador de fútbol tiene que ganar un sueldo mínimo a veces de mil dólares? Sí, y bueno, son las cosas que pasan en el atrofútbol. De la otra manera, yo creo que habría más jugadores que podían jugar más años acá en Uruguay. Como yo lo decía vos, sería un fútbol más competitivo. Y más lindo para todos, ¿no? Y los jugadores se tendrían que ir tanto a Centroamérica a jugar. Les quiero contar a la gente, ganó Nacional, ganó Nacional y el mejor jugador para mí fue Ocampo. Desbordó más de nueve veces. Y acá, el chumbo que lo quería mandar a préstamo, a cuadros chicos, que no saben esperar a jugadores jóvenes, porque lo tengo acá y me quiero caer. Quiero saber que me diga Kike Sarabia, dijo los jugadores, las características de los jugadores. ¿No es importante conocerla y jugar para esos delanteros? Por supuesto. Ni hablar. Lo que pasa es que a veces al jugador uruguayo le cuesta conocer la virtud de cada compañero. Y los técnicos tampoco, los técnicos a veces dicen, yo era el primero que le diría al técnico Nacional, a Ocampo no se le da de esas los pies, a Ocampo se tirase adelante. Lógico. Desbordó nueve veces, nueve a diez veces desbordó, tiró centro, pateó al arco. Hizo más jugadas que todos los delanteros justos que toda la Nacional. Y todavía lo critican y dicen, no, Ocampo no, pero Ocampo es extraordinario, es un pibe que si todavía le decís que es lindo, ese pibe va a jugar en Europa y te vamos a decir, pa, salió de Nacional como hablamos de Suárez, que a Suárez también lo querían sacar, le decían que erraba bola bajo los tres palos, le decían cualquier cosa. Y hoy es de los mejores delanteros de la historia del fútbol tributario. Y ganamos, y vamos a perder, ¿cómo no lo van a criticar? Sí, sí, sí. Enrique, Enrique, ya alcanzó con los tapos. Escúchame una cosa, ¿usted es de buena memoria? Sí. ¿Sí? Si yo le presento una foto acá, ¿usted me sabe reconocer uno con uno? Yo lo reconozco y deseo los nombres de los que están acá. Pero estamos en radio, la gente no ve la radio. Díganle usted. Yo acá acá está uno que es Peladito Peña, que es el más lindo. Sí, ganar. Seré, Felipe Reveret, Toni Gómez, Goya Cardacho, Pinto Sardaña, Popa Borges, Denny Valdé, Schubert-Remos, Núñez y Javier Cabrera. Bueno, ustedes saben que... Los dos segundos antes, porque ese señor Cardacho, ese soy yo. ¿Este sos vos? Aclaremos que la foto... Yo sin vente, y yo sin vente. Aclaremos que la foto... Aclaremos que la foto no está clara. Me lo voy a poner a contar a nuestro camarada, a nuestro director de la radio, allá de nuestro operador, que el chumbo puso una foto sin vente, y claro, esa no es que es arable. Bueno, la foto no está clara. Se conoció, se conoció el Cristo. Pero déjeme decir, déjeme comentar. No, no, claro, no, no, yo le dije si él tenía memoria. Y el que tiene mi brazo, que es mi hijo Nicolás, que hoy tiene 31 años. Hay una cosa que era lo que inició todo esto. Esta foto, esta foto, obedece a un resultado. ¿Verdad? A un resultado. ¿Qué resultado? No, no, no. Esta foto. Esto fue un clásico. Esto fue un clásico. Divisa. Divisa. De enero a 92. Ahí está. En que el Nacional ganó, empató al principio, y después lo ganó por penales. ¿Está? Pero eso fue... ¿Está seguro que usted me dice si estaba? ¿Está seguro que estaba venido? Bueno, el penal también. Bien. Eso fue... Para que la fijamos fuera a Peñarol y Copa Libertadores. Exacto. Eso fue un 30 de enero hace unos días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero también el 30 de enero, también el 30 de enero, pero del 66, Nacional le gana por 4 a 0 al rival de todas las horas. ¿Ese equipo? ¿Ese equipo? Sí. No precisa que me ayude. Miren. Roberto Sosa. Manicera. El Chufla Ramos. Mujica. Hugo Fernández. Y Techera. Adelante. Espárrago. Ollarbide. Virgili. Torrillo Viera. Y Cascarilla Morales. ¿Tornillo Viera? ¿Tornillo Viera? ¿Tornillo Viera? ¿Tornillo Viera? Claro, claro. ¿Usted ve la diferencia? Y acá usted entienda y quiera aprender. ¿Usted vio la diferencia que usted dijo la dinantera y nombró 5? Porque puso los mediocampistas, los ofensivos. Claro. Claro. Y ahora no. Ahora todos quieren jugar. 4, 3 marcas, 2 y 5 marcas. Todos quieren marcar. No sé. Y en atacar se olvidan. Exacto. Sí. Pero esa la culpa la tienen los directores técnicos, no la tienen los jugadores. Esa la culpa la tienen los directores técnicos. Ayer vi a un cuadro que jugó con... Danubio jugó contra él. Que terminaron jugando. Y eran todos mediocampistas, defensores. No había un solo delantero en ese cuadro. Acá dice... Roberto dice... ¿Qué es esa rabia? ¿Qué es su vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es qué? Contale a la gente. ¿Qué es? Está en la radio. Estuvo agrañando. Estuvo agrañando. Estuvo agrañando. Estuvo agrañando como se ve. Esta semana no, porque estuvo bastante feo. Y acá acompañando al compañero... No, pero me tienen que decir a ver a qué se dedica, qué hace, si vive solo, si tiene compañía... Todo eso es algo de todo. No de las últimas horas. No de las últimas horas. De la gente hablábamos nosotros. El Quiris de Saravera está soltero con hijos. Es soltero con hijos. Pero es que se dedica. Sigue practicando fútbol. Hace algo. Y bueno, está acá con nosotros todos los lunes. Esto puede venir todos los días. Me explique que puede venir todos los días, Carlos, con su tema. Ustedes... Está... Lo que pasa es que, claro, es un abuelo ejemplar. Porque él nos va a buscar a los nietos. Los lleva a la escuela. Y entonces, muy bien en los lunes. Pero mire que puede venir cuando quiera. También, eh. Puede entrar a la cámara. Cuando quiera, el médico lo llevo al médico. Y estoy con ellos también. Y aparte de fútbol. Ayer vio en un programa hablando de los futbolistas y de Morpio. No sé si lo vieron ustedes. Morpio que estaba pidiendo trabajo. Morpio. No, pero me interés. Estaba pidiendo trabajo en el canal 12. La verdad que acá en mucho corazón pueden tener toda la participación. Porque es un programa de jugadores. No tengo el teléfono si no le voy a decir. Si quieren venir. Pueden vender sus esposos. Son para él. Y poder ayudarnos de la forma que puedan. Porque la verdad que... El programa se trata de eso. Es jugadores. Y la verdad que... Hoy intenté buscar por un lado el teléfono. Si alguien tiene el teléfono de... Sebastián Morpio es. Sebastián Morpio. Que hizo más que la carrera nacional. Y después se fue a jugar a la Argentina. Fue empresario de fútbol. Por todo lo que contó a él. Y... Y bueno. Porque es futbolista. Y la verdad me dio mucha tristeza. Pero no es el primer caso. Hay muchos casos. Él tuvo la valentía y la personalidad. Para ir a pedir trabajo. Ahí al canal 12. Después. No me gustó la actitud de Alberto Quema. Y de... 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 Y de Julio Río. Que medio lo apretaron. Un hombre que está... En el nerviosismo. Que debe estar por... Y de... Y de... Y de... Y de... Y de... Y de... Tonta. Que lo pusieron... Lo apretaron. Y él contestó mal. Y le dio un poco de... Viste. Como... La soberbia que tienen siempre a veces. El poder. Me molestó. Sí. La verdad. Él... Aguantó. Aguantó. Aguantó un poquito ahí. Pero... Claro. Después viste. Se dio cuenta. Y tuvo que... Que se acceder a la... Él agarró. Y le preguntaban por... Por los jugadores. Del problema de los jugadores. Y le agarró. Y si. ¿Por qué no? Un periódico. Hablan de Piñador. ¿Por qué tanto hace un mes? Dos meses. Estaban hablando de Nacional. De un día o de otro. Y ahí como que se molestó. Quema. Y Julio Río. Y dijo. No. Yo le pregunto lo que yo quiera. Yo soy periodista. Viste. Diciendo. Tengo 50... Le cayó. Quema. Yo tengo 50 años. Que en los periodistas. Está bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Las cosas. Y no las dicen. Claro. Y si. Son periodistas. Cuando les conviene. Sí. Pero periodistas tienen que decir las cosas. Cuando saben. Y acá hay muchos que saben las cosas y no las dicen. Quieren que las digan los otros. Y ahí sí se ponen de opinólogo. Eso es lo que me molesta de muchos periodistas. Hacer mandado. Lo que dice es hacer mandado. Hay un algo ronto todo. No hay que generalizar. Pero la verdad que en la situación que estaba Morco, que fue a un programa de invitado como para hablar de algo y después para contar su necesidad, no era necesario estar apretándolo porque está pidiendo trabajo que va a hablar mal de Nacional. Está pidiendo trabajo que va a hablar mal del fútbol. Él siendo técnico, contó que fue técnico de Inferidores de Cerro. Está trabajando con qué va a hablar. ¿Me entendés? Esa es la situación que lo pusieron. Y la verdad, después que él habló y dijo que no quería contestar eso, lo atacaron. Como diciendo, yo hablo lo que yo quieran. Y la verdad no daba. Quiero mandar un saludo a Sandra Costa, mi comadre. Sandra Costa, dices, sos muy sano y bueno, Enrique. Y así es Julio Arrido. Bueno, así es Julio Arrido. Lo digo con todo el respeto y humildad. Pero nosotros, más de la de Pablo y todo, yo quería que ellos que tienen poder, que tienen un programa deportivo en la radio, yo podría haber dicho vos, mirá, viní, ¿no? Llevan a tantos, a tantos, que son gurises, que ni lo conoce nadie, pero van con sponsors. Entonces, venga, venga y habla. Estuve mirando, ¿ustedes no vieron el punto penal? La gente de Nacional y de Piñaló, que hablaban, con una propiedad, pero no jugaban ni a la bolita, ni a la bolita. Y hablan de Nacional y Piñaló, con una facilidad tremenda. Entonces, nosotros, la verdad, yo les digo, yo, porque tuve la suerte de enseguida dejar de jugar, dedicarme a la radio, a escribir en una revista y estar en este medio. Pero yo soy el hombre más feliz del mundo, que los exjugadores de fútbol estén en el programa de radio, que estén en el programa de televisión, que puedan escribir. Ahora que tocas el tema, el otro día estaban una comida con exjugadores de fútbol. Y nosotros, hablando, porque había muchos exjugadores de fútbol, ¿por qué el exjugador de fútbol tiene que hacer un curso para ser técnico? Y los periodistas, ¿qué curso hacen? Sí, que con los periodistas hablan, como que jugaron toda la vida. El respaldo que tienen en la escuela. Y todavía no hay clases. Hay algunos periodistas que dan clases, te cobran para que vos te recibas de periodistas. No, la soberbia, la soberbia, a mí me mata la soberbia, cuando hablan con una propiedad, que opinan como diciendo, pero no, porque ya a mí no me gusta. ¿A mí qué me importa que vos te guste si nunca le pegaste a la pelota, papá? ¿Qué me importa a mí de que si a vos te interese y te gusta que juegue como que le juegues si nunca jugaste a la bolita? No pasa el gol, tiene. Entonces, la verdad, te digo, te digo, es una cosa que, tremendo, tremendo el Tío Ricky acá, que si no lo tengo, estamos diciendo en el estudio, en el estudio, en un estudio, acá estamos espectacular. Dígame, ¿qué tiene? Bueno, le quería decir sobre mi barrio, que lo vas a ver los enamorados, hablamos de los enamorados hoy, y volvimos a hablar de las palabras que decimos en el Facebook, que eso no lo sabe la gente ni la radio, y bueno, y volvamos a hablar del enamoramiento. Hable su barrio, hable su barrio que usted lo quiera su barrio, como yo, si en el mismo barrio. Bueno, yo me crié ahí en la zona del buceo, en Barroso, ahí abajo, en la vivienda de Chumbo también, quiero hablar de eso. Hable. ¿Puedo? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Una manzana que ayer disfrutábamos, los que hoy aquí nos encontramos, un patio creativo, mates, charlas, infaltables, la bolita, el trompo escondida, tiempo, vida, que no alcanza. Cuna de raíces, historias, botijas, añoranza, de un Papá Noel y su panza, anécdotas, compartidas, heredadas, escaleras, recovecos, sueños e imagino cuantas almohadas, portales, timbres mágicos de metales, camino a los refugios, a los hogares, aroma casero. En cada desayuno, almuerzo espero. La mamá marcó y contagió nuestros gustos culinarios, no se olvida y se trata de encontrar a diario. Hoy está allí, sobreprotegida, presa, alejada de la fuera seguridad. Necesaria, de seguridad necesaria por el bien estado de nuestros templos, explore una realidad. Renovada, una realidad renovada que sobreviva a la piqueta es algo hermoso. Ver nuestras caritas inocentes, padres y abuelos, nueva gente. Y eso es bozo. Aquiles es bozo que como de costumbre alegran y dan gozo. Dan vida a las viviendas de mi viejo querido Rincón de Barroso. Los Peña, Temesio, Fabio, Rubio, el Chumbo, Adán, los niños y un equipo de acá grosso. Los mejores deseos del tío Ricky de Buseo. Muy bien, fuerte aplauso al tío Ricky recordando el Buseo, recordando frases. Y quiero mandarles saludos, me están mandando saludos. El Pepe García que me hizo famoso porque me tiró un centro que me pegó en la cabeza y se llegó el Pepe García y el Wilson Muñez. Están mandando saludos, los dos saludos. Están todos mirando a ustedes de allá. Dice, estamos mirando acá, dice, Ríke, un saludo acá a Luis Nelson Vázquez Martínez que nos está diciendo que Wilson Muñez nos está mirando, al Pepe García, a toda la gente de Bonzo Corazón. La verdad que mandamos un beso enorme y más cuando son compañeros nuestros, compañeros que tuvimos la suerte de estar en la cancha. Y con todas las situaciones que pasan en el fútbol, que siempre está pasando cosas, Clau Pisis desde Maldonado mandan saludos, Sandra Costa, Janeth, como siempre, informándonos y mandando mensajes al programa. Pueden mandar frases, quiero que me lean frases, que me escriban frases. Vos tenés frases, chumbo. ¿Vos eras un romántico, chumbo? Siempre lo fui, lo soy, lo sé. ¿Ustedes irán de mandar tarjetas? Tarjetas, mandaba tarjetas. ¿Usted mandaba tarjetas a la violencia? Lógico. ¿Sí? ¿Las iba a comprar ya escritas? ¿Usted la escribía atrás? La puñe letra, con la escritas. ¿Vos se acordás cuando hacían las carmeses en las escuelas? Que una de las cosas que se hacían se le mandaban telegramas a las chicas. Sí. Ibas a un mostrador, escribías un telegrama, pagabas, y entonces le llevaban ese telegrama a la chica que lo querías. Bueno, vamos a hacer así. Ustedes, tenemos a un escritor acá, el tío Ricky, puede escribir un poema. ¿Ustedes tienen un poema? Hoy de mañana. Yo les decía un poema, porque yo no tengo en la escura bolondrina. ¿Tienen un poema? Vamos, vamos a jugar. Porque después vamos a hablar un poquito más del fútbol, pero tengo ganas de romanticismo y como viene el 14, que el 14 de este mes es el día del enamorado, no. San Valentín no es ahora. Ahora el 14 es. ¿Sí? El 14 es San Valentín, así que, pero es el día que empieza carnaval acá también, ¿no? Por razón. Empieza carnaval. Quiero frases, frases, y la primera frase que le voy a decir yo, mire, estaba perdido, estaba perdido en la vida y te encontré y por encontrarte a vos me encontré a mí, pero aún sigo perdido, pues tengo felicidad en vos, pero no en mí. Por eso, por eso te pido amor que me ayudes a vivir, no solo para vos, sino también para mí. Muy bien. Muy bien. Ahora estoy rico, ahora estoy rico. A ver, les cuento que fue algo que expresé hoy de mañana en Facebook y me encantó porque, bueno, me nació eso, ¿sale? Y se lo dedico a Silvita, mi amor, el amor de mi vida. Me enamoro de ti todos los días, de tu regazo, de tu figura, de tu cambio. Ahí, en ese camino, te espero, donde el templo sufre el cambio y se levanta con su espíritu de lucha. Parpadeando, caridad, ventanas naturales protectoras de la retina de la retina que ve y sueña, emocionan, brilla, dice muchas cosas con solo detenerse fijando la mirada, renaciendo, enamorándose de ese nuevo ser, templo que acompaña y despierta de un lado de los aposentos, cobijo, de sueños, reflexiones, climas, amor, locura, sensatez, caricias, fantasías, niñeces y madurez. El correr de nuestro tiempo, ese que nos transforma destructor de cédulas, restos de experiencia y creador de nuevos seres, herederos de herederos. Sí, el tiempo parece matar o desaparecer, desgastar, corrober, lo material, lo físico, pero no lo espiritual, no si somos valientes. Ahí, en ese camino, te espero, donde el templo sufre el cambio y se levanta con su espíritu de lucha. Me enamoro de ti todos los días, de tu regazo, tu figura, tu cambio. Amor, el tío Ricky, tu esposo. Muy bien, qué lindo, qué romántico, ¿ustedes tienen uno? No. Ustedes... Pero, ¿te digo qué? Deme un minuto, deme un minuto. Antes, Ricky le lea todo eso a la señora... A ver, déjeme, déjeme lo que dice, Luis Nelson Enrique Martínez, dice, no soy periodista, simplemente soy aficionado del periodismo y Enrique te felicito, es tal cual, yo jamás, bueno, ya me justo, ponen cosas, una foto, dejate de poner fotos, Jané, escribí, por favor, poné fotos de cosas, muñequitos, Jané, me corres todo, te felicito, en el cual, tal cual yo jamás, estoy perecido, juego al fútbol amateur, soy juez del fútbol amateur, hace 15 años, algo debo saber, gracias, Genio Sarabia, ¿qué nivel? ¿lo conocía? ¿ahí al hombre ese? Y yo, Jané, ¿podemos escribir una frase, Jané? ¿Pueden escribir? ¿Pueden escribir una frase? Sandra Costa, también, mi comadre, que le escriba, Juan, también, pueden escribir frases, para que nosotros la podamos leer, la verdad, estoy con la frase, estoy hablando un poco de fútbol, porque Nacional ganó, estoy contento, creo que le ha sacado puntos, ganó Peñarol, también, un partido, medio, complicado, ahí con Danubio, Danubio está muy complicado, para el descenso, y, bueno, pero, ahora viene el clásico, ¿qué va a pasar el clásico? Lo primero que tiene que pasar, es que la gente, no tiene que participar, que no haya problema, sin gente, sin nada, no busque, ser protagonista, en hacer algo, que se inquietó en su casa, viene el partido, comiendo unas pizzas, como vamos a estar nosotros, acá disfrutando, de estas pizzas, que las hizo, la mamá de Giovanni, Raquel, unas pizzas espectaculares, unas pizzas riquísimas, como también, una torta de atún, como una torta frita, que hizo el tío Ricky, espectaculares, vamos a estar, después de terminar nuestro programa, disfrutando de aquí, de este estudio, que empezamos a tener, a partir desde hoy, desde aquí, un lindo, un lindo, un lindo, un vaso de agua, Peña, que se me ha quedado, y ayer, bueno, vamos a seguir pidiendo, que sigan escribiendo frases, porque estamos acá, con Chumbo, que está buscando, lo que va a leer, puede ser, sí, 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 claro, no tenemos tiempo, hay lo de verís, pasalo, pasalo, no, 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 dame un par, no, 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 tío Ricky dame el micrófono y un poco de agua ¿qué hago esto cuando la garganta se agarra un poco de yeso? todo lo hace para tomarse un poco de guaraná todo esto lo está haciendo para tomar un poco de guaraná puede ser, puede ser yo también tengo el mate de de salaria que la yerba que queda ahí en la garganta ahora ya estoy recuperando la voz, ahora sigue ¿sí? ¿qué cosa rara? pero lo importante es que hay que seguir, como dicen en el teatro, cuando rasa algo, el espectáculo igual sigue me parece que la guaraná trajo el peor de un jugo ¿qué es? porque te saca pero me va haciendo que me va haciendo que me va haciendo ¿me recuperé? ¿me dijiste me recuperé? te fumó un poco nomás, te vamos a dar para guaraná que rico guaraná, como me gusta a mi guaraná ¿sabes? que cuando tomo guaraná me hace acordar como que estoy en Brasil no sé si a ustedes les pasa los mismos, ¿eh? ¿qué será? no sé, es como, se dedica al Chumbo, ¿verdad Chumbo? es cierto el Chumbo es el que trae ese peor guaraná y lo tiene como bebida en su casa y digo, o sea que yo tomo guaraná y siempre tomo me da esa sensación de estar en Brasil usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos ni hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor recorren los míos no es alerte los fusibles ni piense que delirio a pesar de esa veta de amor usted sabe que puede contar conmigo pero hagamos un trato nada definitivo yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y quiero decir contar hasta dos, hasta cinco no ya para que acuda precioso a mi auxilio sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo que lindo cuarta abrazo al chumbo y ario benedetti y ario benedetti y ario benedetti y ario benedetti ¿por qué me vendrá el amor de golpe cuando me siento triste y me siento tan lejano? opa opa, opa bien, ya mire Sandra todos los que están saliendo por Instagram por Facebook pueden jugar pueden mandar frases de amor de la que uno escribe en el Facebook en el Instagram una partita porque ya vamos al blog aficientes a ver hoy nos pusimos románticos y nos enfocamos en varios temas queremos contagiarle la buena vibra es la edad la experiencia o ya la hacemos con esos tan lindos que están las vibras que lindo que lindo lo que dice el tío Ricky la verdad que porque usted no diga uno uno que haya cualquiera diga que le saiga no nunca fui grande tiene que tener un espacio de solidaridad escuchá me están pidiendo los grandes de hoy fútbol les mande salud que muchos de los que arrancamos en la época de hoy fútbol internacional llegamos a jugar a primera ¿quiénes son los grandes? tenemos una banda muy importante ¿sí? está Oscar Nicoletti Robbe Brister Pirola Rinaldi Tomás Silva Marrón Moreira Sergio Cáceres bueno el puro Beninca viste que siempre se queda alguno para atrás no quiero que se enoje nadie pero grandes figuras de nuestro fútbol que algunos nos hacían deletano el caso del puro Beninca que día que era espectacular el puro Beninca le mandamos saludos que están allá en su pueblo de Artigas de Artigas de Oscar Rivera no de Bello Miño de Bello Miño bueno le mandamos saludos a todos señoras y señores lo que ustedes pueden jugar pueden mandar mensaje es al 099646808 y es frases de las que uno pone en el Facebook las pones porque te sucedió a vos porque te pasó a vos en mi caso yo siempre digo que cuando pongo algo lo pongo porque se me entajó porque me gustó de algo y lo arreglo lo corrijo un poco o si tengo ganas de escribir lo escribo y chao pues no es que me pase ni nada por nada solamente son frases para ustedes para la gente usted chupo si se inscribe algo en el Facebook es por usted o es por algo que le pasa no lo hago por mi pero también lo hago por algo que le pasa en ese momento está bien ese sentido ¿de cada usted salaria? no yo no tengo en redes y no tengo nada así que te voy a marcar ¿querés que te diga algo ni para pescarte en la red? mire que te lo pide lo pide el punta del diablo con una red para ir a pescar porque tengo una red linda para tirar en el agua vio ahí en la orilla y para meterse para pescar está linda ¿se anima ahí en semana de turismo y ahora del carnaval? sí ¿vamos? usted arranca usted arranca el carnaval si arranco y te iba a decir que lo que escribo generalmente lo vivo o por algún momento lo viví por algo me da sencillo a veces me despierto a la madrugada cuando gané de escribir pero otras veces es porque vi algo o viví algo pero que no es mío personal está bien la cosa quiero que me cuente algo que haya vivido vamos a decir Héctor nuestro operador Héctor de la radio de la R14 de esa AM que después que termina el programa nuestro seguramente viene la música de los 80 viene música que pone Héctor que la deja chiquita le hace así papita dice dice Sandra el amor se sigo raro llega y se va el amor es algo raro que llega y se va Sandra te han pasado cosas el amor una vez dura el amor llega y se va donde hay fe hay amor donde hay amor hay paz donde hay paz está Dios y donde está Dios ya no falta nada excelente vamos a hacer así vamos a nuestro operador y volvemos enseguida de la radio Sandra Costa mi comadre le mandamos saludos que está mandando saludos y está jugando está escribiendo y mandando mensajes que ustedes también sean protagonistas del programa y manden frases cuál es la frase que ustedes quieren poner en el Facebook nosotros la vamos a estar leyendo es una primera cosa que lo vamos a hacer cada día más porque como estamos saliendo por Facebook y por Instagram vamos a estar leyendo frases que hayan puesto volvemos enseguida enseguidita por aquí por la radio de R14 como también la de Giovanni Giovanni lo tiene por Facebook y por las por YouTube después también directo volvemos enseguida desde aquí desde el estudio que está impresionante con bandera con pizza con torta de atú con torta frita ya volvemos desde aquí desde el museo enseguida no no no